Bueno, estamos aquí en el parque, uno de los parques naturales donde se encuentra la cascada. Tenemos un docel de los árboles espectacular y un camino muy bacano de tierra y piedras que nos conduce hasta la cascada. Vamos a caminar alrededor de media hora y estamos con Luchito y con las chicas que encontramos ayer en el camino. 20 por hora.